señores usted se vuelve artista y pierde la privacidad usted inmediatamente le está entregando todo al público no me vengan la gente aquí que no que su mentira y así se inicia la guerra la que tal mi gente por aquí cheneco señores trayéndole un tema que está súper prendido en las redes sociales y es el tema de backbone y para la gente que no sabe el contexto es de esta manera backbone y estaba en un lugar en república dominicana que le llaman casa de campo ese lugar es de personas que mayormente tienen una posición económica muy alta a muchas estrellas de la música ese lugar entonces backbone y se hospeda en este lugar y empieza a caminar sin seguridad dentro de casa de campo que me imagino que él al estar en casa de campo y eso será algo súper seguro dijo él déjame caminar sin seguridad porque aquí nadie va a estar tomándome fotos o brincándome encima pero recuerden también que aunque eso sea un lugar de riquito hay muchos riquitos de esos que son fanáticos locos con backbone y entonces mientras backbone y va caminando una chica se le pega y lo abraza le pone el celular a una distancia no tan cerca de su cara pero si ella coloca su cara casi pegada de la de él y él agarra el celular se lo lanza lejos por ahí que el celular cuando viene a ver cayó desgranado totalmente entonces la polémica es que si estuvo bien o estuvo mal eso que él hizo voy a decir mi opinión quiero que me deje la tuya en los comentarios voy a estar dejándole también el vídeo para que vean un poco yo siento de mi parte que lo que él hizo estuvo súper mal porque porque antes de él ser famoso él soñaba con eso él soñaba con que con ser un gran artista y que miles de personas le tomaran fotos todo el que empieza lo primero que quiere eso que te tomen tu primera foto que el público se vuelva loco contigo entonces cuando tú te vuelves artista inmediatamente perdiste la privacidad no me vengan la gente aquí que no que eso es mentira señores usted se vuelve artista y pierde la privacidad usted inmediatamente le esté entregando todo al público porque recuerden que el público es el que hace el artista entonces el artista tiene que entregarle todo ojo no no estoy diciendo que usted no tenga privacidad si puede tenerla pero usted tiene que darse cuenta que cuando usted va a un lugar donde hay muchas personas y usted es súper conocido mundialmente una de esas personas se le balance encima si es fanático de usted cuando usted es fanático el fanático no piensa el fanático wow estoy viendo a mí a mi cantante favorito lo que hace él lanzarse encima y es normal que pueda haber peligro para un artista con eso sí ahí es donde entra que va boni no tenía la seguridad las personas que vemos en el vídeo no son su seguridad son personas de ahí de casa de campo que cuidan todo eso pero no eran los seguridad va boni porque cuando tú tienes seguridad cuando un artista tiene seguridad y alguien va a tocar ese artista inmediatamente el seguridad le de un palmazo lo despega rápido porque para eso son los seguridad para proteger el arte ahora la acción que tomó va boni es muy pero muy fea pero no le quita el celular y se lo bote por lo menos dile mira no quiero tomarme foto ahora no me gustó la manera en que te acercaste pero no agarrando el celular y lanzándose lo una ese celular no lo compraste tú cuando viene a ver esa chica no sé lo que hizo para poder tener ese celular aunque sea riquita por decirlo de una manera pero tú no tienes el derecho de agarrar y botarle el celular a alguien o cualquier utensilio de esa persona ahora el fanático si tiene derecho a ir donde ti y pedirte una foto o acercarse una foto es lo normal que nadie me venga diciendo que oye miren a backbone y todo el mundo se pone así loco como acabo de mostrar ahora todo el mundo se va a volver loco cuando es fanático de un artista entonces lo que hizo backbone y para mí fue fatal señores fatal fatal le faltó el respeto para mí a la chica en botarle el teléfono creo que empezando el 2023 es un mal ejemplo de él todo el mundo no porque va bonita va cansado o quizás no era su día no brother si usted se metió a ser artista tiene que aguantar crítica tiene que aguantar que cuando tú te comiendo te pidan una foto cuando tú estés comiendo como acabo de mencionar en un restaurante tú sabes que hay miles de personas que una de ellas se va a parar tomate a pedirte una foto ahora si tú quieres algo privado que hay lugares súper privado incluso hay lugares que tienen como una una cuestión que se cierra que tú estás con tu familia súper privado pero no porque te ponen un lugar público a comer sabiendo que tú eres súper ultra mega famoso no señores no estoy de acuerdo por lo que hizo back es un súper artista eso no se lo eso no se lo vamos a quitar pero no estoy de acuerdo otra cosa si un artista de república dominicana hace eso en puerto rico a una boricua no lo dejan entrar más a puerto rico tuviera puerto rico entero criticando a república dominicana los dominicanos todito están a favor la mayoría de plataformas que son súper lambones de bat bonnie están a favor de lo que él hizo miren eso a favor que para mí eso fue una agresión de parte de bat bonnie agarrar de esa manera y pun y y lancé el celular esta es mi opinión una opinión sin tanta filosofía sin tanta cosa así que déjame tu opinión en los comentarios no te mate con los otros porque no veo el sentido de que te esté peleando con otro que no te de acuerdo contigo así que bueno mi gente recuerden por favor suscribirse recuerden por favor regalarme un like y si ustedes quieren contenido como este que yo hable de varios artistas de cosas que pasan en el género urbano déjenmelo ahí en los comentarios así que ya tú chao no 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 ¡Wow! ¡En serio!